Para lograr la colocación de paneles solares de manera de mantener el bajo costo, lo que se hizo fue un estudio del consumo de las cargas. De esta manera se pudieron colocar paneles solares exactos a la demanda y que no sobre ni falte energía ahorrando más dinero. Para complementar esto, lo que se hizo fue diseñar un sistema de domótica el cual regula la eficiencia energética de la casa, la aumenta y esto se logró tener de bajo costo porque nosotros mismos lo desarrollamos todo el software. Nuestra casa posee paneles solares los cuales nos entregan energía eléctrica el cual utilizaremos en la casa. Contamos con equipos de electrodomésticos eficientes de clase A, clase A++. Tenemos un sistema de domótica el cual nos avisa en que nos conviene hacer para actuar en la casa dependiendo de la situación externa, del clima externo, ya sea la temperatura, la humedad, se hace calor adentro de la casa y ese estilo de cosas. Otro elemento que nos distingue es que tenemos dos elementos para calentar el agua. Uno es por paneles solares y el otro es reutilizando el sistema de acondicionamiento térmico que tenemos. La manejadora y el aire acondicionado interior de la casa lo que hace es generar energía y esa energía nosotros la recuperamos y la utilizamos para calentar el agua también dentro de un termotanque. ¡Suscríbete al canal!